Hola, soy Borja Bertosa, trabajo en Google con agencias de publicidad y soy profesor dentro del módulo de buscadores de la parte SEM, donde estudiamos el marketing dentro de buscadores, la importancia de poder crear una campaña de publicidad en internet, en buscadores, cómo crear las diferentes herramientas y cómo trabajar con mi página web para posicionarla tanto en desktop como en móvil y cómo analizar los resultados a través de los informes y de Google Analytics.